Médicos de Japón lograron trasplantar células hepáticas derivadas de células madre embrionarias a un recién nacido que sufrió una enfermedad de hígado. El bebé tenía un padecimiento congénito que le impedía a su hígado degradar el amoníaco, un elemento tóxico que normalmente se transforma en urea y es eliminado por vía urinaria. Con seis días de nacido, era muy pequeño para realizarle un trasplante de hígado. Así que le inyectaron 190 millones de células hepáticas sanas fabricadas a partir de células madre embrionarias humanas, obtenidas de óvulos fertilizados en blástula. Cuando el bebé creció un poco, recibió una parte del hígado de su padre. Seis meses después de nacer, salió del hospital. Según informaron los médicos, se trata de un éxito para el primer ensayo clínico de este tipo para un paciente con una enfermedad de hígado.